Welcome show, welcome show, aquí las melodías del recuerdo volverás a escuchar Welcome show, welcome show, aquí suena la música que siempre, que siempre perdurará Welcome show, welcome show, no cambie de canal, la música del recuerdo sonará Welcome show, welcome show, no cambie de canal, aquí la mejor música escuchará Vamos, vamos, este programa genera energía como el sol, subí el volumen Bailamos por el cuarteto imperial con mi amigo Freddy Toro Vaya sabor Angelito Pérez De la acordeón sentimental Que bonita está la noche, radiante como ninguna Que bonita está la noche, radiante como ninguna Con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Vaya sabor Adiós, adiós mi ilusión Angelito Pérez De la acordeón sentimental Que bonita está la noche, radiante como ninguna Que bonita está la noche, radiante como ninguna Con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión 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 Desde el escenario yo te miré Y me di cuenta que te gusté Me sonreí, me sonreí, me sonreí Y fue la noche más linda cuando te conocí Te hice señal de que no te vayas Porque quería conversar con vos No era todo lo que yo sentía Desde el escenario Me enamoré de vos Igual te fuiste esa aquella noche Y no me diste la oportunidad De decirte que tú me gustabas Y yo nunca más, nunca más te vi Amor, amor, amor ¿A dónde estás? En cada yo te busco Y no te puedo encontrar Amor, amor, amor ¿Por qué te fuiste así? Yo te seguiré buscando Hasta encontrar tu amor En mi mente a cada instante Amor, amor, amor Y no pensaba que sería así El baile en el pueblo Comienza la reunión Y se juntan las parejas Y se juntan las parejas Para hablar solo de amor Empezó el baile en el pueblo Empezó el baile en el pueblo Comienza la reunión Y se juntan las parejas, y se juntan las parejas, para hablar el solo de amor La abuelita está dormida, y el tío se emborrachó, sigue el fuego en la parrilla, hasta que aparezca el sol Y la chica de la esquina, me tiene loco de amor, pero no baila conmigo, me la robó Don Ramón Empezó el baile en el pueblo, empezó el baile en el pueblo, comienza la reunión Y se juntan las parejas, y se juntan las parejas, para hablar el solo de amor Empezó el baile en el pueblo, empezó el baile en el pueblo Comienza la reunión, y se juntan las parejas, y se juntan las parejas, para hablar el solo de amor Empezó el baile en el pueblo, empezó el baile en el pueblo Comienza la reunión, y se juntan las parejas, y se juntan las parejas, para hablar el solo de amor Prendete a Welcome, la fiesta de los bailarines, aquí César Hernán el Iracundo, homenaje a Franco de los Iracundos, César Hernán el Iracundo canta así. Jamás he querido tanto, y con tanto amor como te quiero a ti, este amor nació bailando, esa misma noche que te prometí. Que jamás te dejaría, que me olvidaría de andar por allí, en bohemias madrugadas, si lo que buscaba lo encontraba en ti. Pero el destino un día, quiso que no fuera así, y entre parras que alejías, otro amor yo conocí. Fue tormenta de verano, y las consecuencias yo no las pedí, teniendo todo en mis manos, para ser feliz hoy todo lo perdí. Pero el destino un día, quiso que no fuera así, y entre parras que alejías, otro amor yo conocí. Fue tormenta de verano, y las consecuencias yo no las pedí, teniendo todo en mis manos, para ser feliz hoy todo lo perdí. Fue tormenta de verano, y las consecuencias yo no las pedí, teniendo todo en mis manos, y las consecuencias yo no las pedí, teniendo todo en mis manos, para ser feliz hoy todo lo perdí. Fue tormenta de verano, y las consecuencias yo no las pedí, teniendo todo en mis manos, para ser feliz hoy todo lo perdí. ¿Cantás? ¿Tenés un grupo musical? ¿Una banda? ¿Querés participar de este programa? Tenés que enviar un whatsapp al 11 38 92 13 11. Anotó, anote. 11 38 11, 38 92 13 11, y a triunfar. Me duele, me duele el corazón cuando comprendo, me duele yo, hay música en el aire y vuelvo yo, tu amigo Pichilante está con vos. Nace una nueva imagen, nace una nueva imagen, una nueva señal, nace, welcome tvmusic.com.ar Federación de trabajadores del tabaco de la República Argentina, obra social del personal de la industria del tabaco, El mejor servicio y atención para sus afiliados, hoteles, campos recreativos, clínicas, trabajamos para nuestros afiliados. En Buenos Aires, Esteban Bonorino, 281, Capital Federal. Alguien hizo la letra, alguien hizo la música. Zadaí. Soy Humberto Ortiz, director de FM Hueco. Invito a escuchar y pasar el mejor tiempo de tu vida. FM Hueco en 105.9, te hace vivir emociones. ¿Quién dijo que la vida es color de rosa? Viví la experiencia Green Vancouver. Diputado Pedrera, 1601, Lanús Oeste. Para más información comuníquese al 4-228-1347 o 4-262-5842. Construye Perico Construcciones. Comercializa, Roberto Abram Propiedades. Viví la experiencia Green Vancouver. Pericos, Construcciones, SRL, Atención. Inversores y ahorristas. Departamentos de Categoría. Máximo Paz al 1500 Lanús Oeste. Preventa en Pozo. Adelanto y cuotas fijas en pesos. Consulte por departamentos terminados y en posesión en Brown 3100. Y en Avellaneda 28. Temperley. Miguelito, Taller de Chapa y Pintura. Miguelito, Cabina de Pintura. Moreno y Friends, Branson. Taller Miguelito, teléfono 22-23-53-4014. 2-2-2-3-53-4014. Empresa Francioni, Sociedad de Hecho. Transporte de Hacienda en Pie. Telecone 022-41-4811-91 o 48-15-03. Avenida Garay, 2307 Ranchos. Empresa Francioni, cumpliendo 68 años de vida comercial. Empresa Francioni. Chascomús, Restaurante Lote Mirta. Restaurante Náutico de Carlos Roca. Avenida Lastra y Costanera, Chascomús. Furia, furia, repuestos, lubricantes. Mecánica en general. Aranagoyni 55, Parque Lomas de Zamora. Auxilio 15-367-41294. 15-367-41294. Fábrica de Pastas Frescas, La Casona Segunda. La Casona, vuelo 498, esquina Manuel Castro Lomas de Zamora. Pedidos, teléfonos 4244-0021. 4244-0021. Martín Leone, el estilista de los artistas. Peluquería, salón de belleza, depilación, color, corte y manos. Martín Leone, el estilista de los artistas. La Prila 733, Lomas de Zamora. Celular 11-5616-9330. Anotó, anote 11-5616-9330. Una lágrima y un recuerdo. Contrataciones, Grupo Miramar, Eduardo Ramírez Producciones. 221-590-6348. Anotó, anote. 221-590-6348. En el río de la plata, soltamos la balsa para navegar. Buscando esa isla en el delta. Negra, negra, linda, píreme una moneda, no seas mala. Alguna que te queda, negra, linda, guardada en el carro. Negra, negra, linda, la pongo en la cabeza, me la juego. Quiero, quiero decir que te quiero. Que por las noches en sueños, siento que vienes a mí. Quiero, quiero besarte y no puedo. Nace una nueva imagen. Nace una nueva señal. Nace. Welcome, tvmusic.com.ar Seguimos señores, continuamos en Welcome, aquí mi amigo Miguel Ángel Robles, un fenómeno, canta así. Me duele, me duele el corazón cuando comprendo, me duele saber que la que quiero tiene dueño. Y lucho en contra de mis propios sentimientos. Sé que me traiciona la razón, sé que soy culpable y no lo quiero. ¿Por qué será que me enamoro de quien no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel por mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco del camino? Me duele, me duele compartir todo contigo, me duele saber que solo somos muy amigos. Y a veces, y a veces, y a veces con mirada yo te digo, todo lo que siente el corazón, todo lo que llevo adentro mío. ¿Por qué será que me enamoro de quien no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel por mi destino? ¿Por qué será? Aquí en la fiesta de los bailarines, señores, la Nora Van. Aunque mucho te quise, y mucho me has querido, es mejor que ahora mismo, nos digamos adiós. Este amor que nos dimos, fue culpa del destino, seguir esta locura, seguir esta locura, nos lastima a los dos. Siempre seré la otra, siempre seré la otra, la otra, la otra, que ante el mundo y la gente, me tendrás que esconder. Siempre seré la otra, siempre seré la otra, la otra, siempre seré tu amante, siempre seré tu amante, pero no tu mujer. Este amor que nos dimos, fue culpa del destino, Seguir esta locura, seguir esta locura Nos lastima a los dos Siempre seré la otra Estamos compartiendo la fiesta del sábado Estamos en Huélicón Aquí señores, la música de nuestros años queridos La música del Grupo Miramar Que llega de la mano de Eduardo Ramírez Producciones Grupo Miramar Tantos recuerdos, Grupo Miramar para todos ustedes Amor Abrazo a todo Paraguay, eh La pared de Asunción Muy prontito junto a ustedes Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor, dulce mujer Que tú dijiste es tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Fiel recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Te por vida llevaré Por tu culpa traicionera Desde el despacho y el mujer Muchas gracias a todos Mamita Amor ¡Muchas gracias! ¿Cantás? ¿Tenés un grupo musical? ¿Una banda? ¿Querés participar de este programa? Tenés que enviar un WhatsApp a el 11-38-92-13-11 Anotó, anote 11-38-92-13-11 Y a triunfar Me duele el corazón Cuando comprendo Me duele yo Hay música en el aire Vuelvo yo Tu amigo Finchilante está con vos Nace una nueva imagen Nace una nueva imagen Una nueva señal Nace Welcome TVMusic.com.ar Termas del Salado General Belgrano Provincia de Buenos Aires Un lugar para conectarse con la naturaleza Servicios de piletas con aguas termales Masiquiosco Heladería Fotografía Videojuegos Tatuajes Parrilla local de comidas rápidas Termas del Salado General Belgrano Provincia de Buenos Aires Noventa y uno O cuarenta y ocho Quince cero tres Avenida Garay Dos mil trescientos siete Ranchos Empresa Francioni Cumpliendo sesenta y ocho años De vida comercial Empresa Francioni Depósito Mica y Gastón De Hernán Lebrero Metales, chapas, hierro, vidrio, botellas, plásticos Teléfono Cero veintidós cuarenta y uno Quince seis nueve uno tres cero cero Depósito Mica y Gastón Los Bigot Rancho Provincia de Buenos Aires La primavera Confitería y panadería Calle ocho Número ciento ochenta Y avenida treinta y dos Número cuatrocientos sesenta y siete Santa Teresita Confitería y panadería La primavera Alfajores Ruta dulce Un bombón Hecho Alfajor Probalos Son Riquísimos Alfajores Ruta dulce Un bombón Hecho alfajor Calle uno Número dos mil doscientos treinta San Clemente del Tuyú Alfajores Ruta dulce Realmente exquisito En Chascomús Restaurante Lo de Mirta Restaurante Náutico De Carlos Roca Avenida Lastra Y Costanera Chascomús Amor 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 El galpón GNC Renovación de Obleas Estos mil seiscientos pesos Pruebas hidráulicas Más válvula De cilindro Obligatoria Treinta y cinco mil pesos El galpón GNC Con la cordial atención De Marcelo Hugo Ángel Vargas Cuatrocientos dieciocho Lomas de Zamora Cuatro ocho tres nueve Uno seis ocho ocho Once dos seis cero ocho 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 cuatro cero El galpón GNC El galpón GNC Con chiquito El más solterito El galpón GNC En Lomas de Zamora Bicicletería Queco El rey del pedal Y si en bicicleta Quieres andar A Queco Anda a visitar Rivera dos mil cuatrocientos ochenta Lomas de Zamora Bicicletería A Queco Furia furia Repuestos lubricantes Mecánica en general Aranagoyni cincuenta y cinco Parque Lomas de Zamora Auxilio quince Tres seis siete cuatro Uno dos nueve cuatro Quince tres seis siete cuatro Uno dos nueve cuatro Fábrica de pastas frescas La casona segunda La casona Vuelo cuatro nueve ocho Esquina Manuel Castro Lomas de Zamora Pedidos Teléfono Cuatro dos cuarenta y cuatro Cero cero dos uno Cuatro dos cuarenta y cuatro Cero cero dos uno Aterno Isaher Il Arrepesanía en Mosaicos Aterno Avenida Tomás Flores Y Camino General Belgrano Ilme Soviste Soy Humberto Ortiz Director de este revuelto Invito a escuchar Y pasar el mejor tiempo De tu vida FM Hueco En ciento cinco punto nueve Te hace vivir Emociones En Guernica GNC Fabián Piazza Venta, colocación Tercera, cuarta Y quinta generación N.C. Fabián Piazza Avenida y Poligirigoyen Veintitrés mil doscientos veinte Guernica Teléfono once Dos 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 siete siete tres Cero siete Once dos 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 siete siete tres Cero siete Quien se Fabián Piazza El Rápido Neumáticos De Oscar Menuto Cumpliendo cincuenta años De vida comercial El Rápido Neumáticos Juan veintitrés cuatrocientos noventa y uno Lomas de Zamora Teléfono cuatro dos dos siete dos cuatro nueve Y cuatro dos ocho dos cero ocho nueve uno El Rápido Neumáticos De Oscar Menuto Auxilios en Parque de Híctor Raúl Giordano Reparación de puntas de cañoneras Auxilios a domicilio Amado Nervo seiscientos sesenta y seis Lomas de Zamora Martín Leone El estilista de los artistas Peluquería, salón de belleza Depilación, color, corte y manos Martín Leone Staff La Prida setecientos treinta y tres Lomas de Zamora Celular once cinco seis uno seis nueve tres tres cero Anotó anote once cinco seis uno seis nueve tres tres cero Iltoni, taller de chapa y pintura Iltoni, avenida Luciano Ballet Mil ciento noventa Luis Guillón El Pony Una lágrima y un recuerdo Contrataciones Grupo Miramar Eduardo Ramírez Producciones Dos dos uno Quiento noventa seis tres cuatro ocho Anotó anote Dos dos uno Quiento noventa seis tres cuatro ocho El regreso de Rubén Rubén Valari Y esos cabellos Niña Pegando fuerte con proyección internacional Y este gran éxito Niña Que tienen tus ojos Niña Que tienen tus ojos Que tienen tu boca La boca Por primera vez Y me han hecho el amor Por primera vez Todo me hace palma mientras bailo Pero la verdad no se va a ayudar Tengo una piedrita en el zapato Y ese modo de moverme Es nada más que una casualidad Ay, ay, ay Me voy para la fiesta Ay, ay, ay Me quiero divertir Ay, ay, ay Me voy para la fiesta Ay, ay, ay Nace una nueva imagen Nace una nueva imagen Una nueva señal Nace Welcome TVMusic.com.ar Me duele el corazón Welcome show Welcome show Aquí las melodías del recuerdo Volverás a escuchar Welcome show Welcome show Aquí suena la música Que siempre Que siempre perdurará Welcome show Welcome show No cambie de canal La música del recuerdo Sonará Welcome show Welcome show No cambie de canal Aquí la mejor música Escucharás Welcome show La vuelta de Rubén Rubén Valari De voz profunda Y letras sentidas Rubén Valari Quisiera arrancarte De mis sueños Pero no lo puedo conseguir A pesar de que no soy tu dueño Me desespero Y pienso en ti Niña Niña Que tienen tus ojos Que tiene tu boca Y esos cabellos Niña Que tiene tu cuerpo Que tienen tus besos Quisiera saberlo Niña A pesar de tantas cosas tristes Sé que nunca te voy a olvidar Es que para mí Nunca te fuiste Y eso es lo que hace Que te animas Niña Que tienen tus ojos Que tiene tu boca Y esos cabellos Niña Que tiene tu cuerpo Que tienen tus besos Quisiera saberlo Si algún día Vuelves a Milano Con todo mi amor Te cuidaré Es que yo jamás Habría amado Como te amo Y te amaré Niña Que tiene tus ojos Que tiene tu boca Y esos cabellos Dos consagradas figuras En Huelcon Gladys La Bomba Tucumana Y Javier Aníbal Recuerdo cuando yo Recuerdo cuando yo Los presentaba En Tropivision TV2 Hoy América 2 Los escuchamos Gladys y Javier Y este tema va dedicado Con mucho cariño Para Dani Pato Campo Y Humberto Ortiz De parte de Javier Aníbal Y Gladys Y este tema va a hacer Si usted supiera en realidad Lo que yo siento Cuando le hablo del amor de esta manera No se imagina que lo único que quiero Es convertirla en mi eterna compañera Mire señor, si yo supiera en realidad lo que yo siento Cuando me habla del amor de esta manera No se imagina que lo único que quiero Es convertirme en su eterna compañera Pero no, usted quiere que lo bese, que lo abrace y que lo quiera Que me entregue a sus deseos de mil maneras Que le dé mi corazón sin condición Pero no, yo no beso, yo no abrazo cuando quiera Aunque me muera de pena, esperando por su amor Continuamos compartiendo Welcome Aquí señores, de la mano de Omar Producciones Artísticas Llega Rubén Oliveira, el Arrayán Este río yo te canto, lugar que me vio nacer Poboya, mi cuna grande, donde pase mi niñez Con el cantar de Sorzales, se me hace que estoy allí La luna de mi entre río, brilla y alumbra muy bien Y me ilumina el camino, para yo poder volver Y cantar la chamarrita, tal cual como lo hiciera Si vuelvo a mi pago, yo quiero vivir Sentirte el arroyo, tipo de pescar Andar a la mañana, sentiré calor Del sol de mi pago, entre río a nosotros Tierra los ojos Tierra los ojos y lo veo, al pueblo que ayer dejé Y caminar por sus calles, quiero ser niño otra vez No goya de mi entre ríos, como quisiera volver Mi padre me dijo un día, no te vayas a olvidar Del pago donde nacimos, para algún día volver Y se quedó en el camino, queriendo poder volver Si vuelvo a mi pago, no quiero vivir Sentirte el arroyo, tipo de pescar Hasta la mañana, sentiré calor Del sol de mi pago, entre río a nosotros Me duele, me duele el corazón Cuando comprendo, me duele el show Hay música en el aire, vuelvo yo Tu amigo Pichilante está con vos Nace una nueva imagen Nace una nueva imagen Una nueva señal Nace Welcome Termas del Salado General Belgrano Provincia de Buenos Aires Teléfono 02243-1546413 Info arroba termasdelsalado.com.ar Triple W termasdelsalado.com.ar Viernes, sábados y domingos De 10 a 18 horas Empresa Francioni Sociedad de Hecho Transporte de Hacienda en pie Telefono 02241 48 1191 O 48 15 03 Avenida Garay 2307 Ranchos Empresa Francioni Cumpliendo 68 años De vida comercial Empresa Francioni Depósito Mica y Gastón De Hernán Lebrero Metales, chapas, hierros, vidrios, botellas, plásticos Teléfono 02241-15691300 Depósito Mica y Gastón Los Bigot Ranchos Provincia de Buenos Aires La EVE Productos Alimenticios Calle 38 Número 368 Santa Teresita La EVE 65 años de vida comercial La EVE Líderes de Faro a Faro La Primavera Confitería y Panadería Calle 8 Número 180 Y Avenida 32 Número 467 Santa Teresita Confitería y Panadería La Primavera Fajores Ruta Dulce Un bombón Hecho Alfajor Probalos Son Riquísimos Alfajores Ruta Dulce Un bombón Hecho Alfajor Calle 1 Número 2230 San Clemente del Tuyú Alfajores Ruta Dulce Realmente exquisito La EVE Productos Alimenticios Calle 38 Número 368 Santa Teresita La EVE 65 años de vida comercial La EVE Líderes De Faro a Faro En Lomas de Zamora Bicicletería Queco El Rey del Pedal Y si en bicicleta Quieres andar A Queco Anda a visitar Rivera 2480 Lomas de Zamora Bicicletería Queco El Galpón GNC El Galpón GNC Renovación de Obleas 2.600 pesos Pruebas hidráulicas Más válvula De cilindro Obligatoria 35.000 pesos El Galpón GNC Con la cordial atención De Marcelo Hugo Ángel Vargas 418 Lomas de Zamora 4839 1688 112608 8840 El Galpón GNC Con Chiquito El más solterito El Galpón GNC Aterno Y Ser Irreíble Artesanía En Mosaicos Aterno Avenida Tomás Flores Y Camino General Belgrano Quil Mesoriste Soy Uncuentro Y director De FM Hueco Te invito a escuchar Y pasar El mejor tiempo De tu vida FM Hueco 105.9 Te hace vivir Emociones En tu vida En Guernica GNC Fabián Piazza Venta, colocación Tercera, cuarta Y quinta Generación N.C. Fabián Piazza Avenida Y Poligirigoyen 23.220 Guernica Teléfono 11 22 27 7 307 11 22 27 7 307 GNC Fabián Piazza El Rápido Neumáticos De Oscar Menuto Cumpliendo 50 años De vida Comercial El Rápido Neumáticos Juan 23 491 Lomas De Zamora Teléfono 428 27 249 Y 428 20 8 9 1 El Rápido Neumáticos De Oscar Menuto Auxilios El Parque De Híctor Raúl Giordano Reparación De puntas De cañoneras Auxilios A domicilio Amado Nervo 666 Lomas De Zamora El Tony Taller De chapa Y pintura El Tony Avenida Luciano Valet 1190 Luis Guillón El Tony El regreso De Rubén Rubén Valari Y esos cabellos Niña Pegando fuerte Con proyección Internacional Y este gran éxito Niña Que tienen tus ojos Que tienen tus ojos Que tienen tu boca En el río de la plata Soltamos la balsa Para navegar Buscando esa isla En el delta Que un día Negra Negra Linda Dime una moneda No seas mala Alguna que te queda Negra Linda Guardada en el carro Negra Negra Linda La pongo en la cabeza Me la juego Quiero Quiero decir Que te quiero Que por las noches En sueños Siento que vienes a mi Quiero Quiero besarte Y no puedo Quiero besarte Y te han hecho El amor Por primera vez Todo me hace en palma Mientras bailo Pero la verdad No se va a ayudar Tengo una piedrita En el zapato Y es el modo De moverme Es nada más Que una casualidad Ay, ay, ay Me voy para la fiesta Ay, ay, ay Me quiero divertir Ay, ay, ay Me voy para la fiesta Ay, ay, ay Hace una nueva imagen Hace una nueva imagen Una nueva señal Nace Welcome TVMusic.com.ar Me duele el corazón Vamos con ella Que está con un gran cantante Conductor Showman Diría Marce ¿Con quién estás? Sí, estoy con Pichilandi Bienvenido Pichico, ¿cómo estás? Pero muy bien El placer enorme De estar nuevamente aquí Como siempre Sí En Pasión de Sábado Recorriendo el país además Gracias a Dios Por todos lados Estuvimos con gran éxito En todo el Partido de la Costa Vamos a estar En el Partido de la Plata Entre Ríos Y quiero saludar A mi productor Humberto Ortiz Que me acompaña En todas Las presentaciones en vivo Y toda la FM Welcome La 105.9 también Que siempre está sonando ahí Pichilandi Enrique, Ortiz Y Humberto por supuesto Así que seguimos con música Sí señor Vamos porque llega Pichilandi La Bailanda está de fiesta Contrataron siete orquistas Y agregaron veinte luces Al salón Ya pegaron los afiches Y por radio también dicen Que esta noche bailó Colas a los vol Los muchachos le hacen pena Porque eligen a la reina Todos quieren alcanzar su corazón Poco a poco va llegando Los primeros van bailando Se rifa nuevamente una ilusión Quiere bailar Y bailar Y bailar La reina de la Bailanda Quiere bailar Y bailar Y bailar Y nadie se la levanta Quiere bailar Y bailar Y bailar Y bailar La noche entera Quiere bailar Y bailar Y bailar Pero nadie se la lleva No me digas que no Todos tenemos una Cuando estamos bailando Siempre nos descubre uno Podés hacer trencito Viene a la radica Disfrutando la noche Y alzando las manitos Es el paso El paso de la fiesta Sacudiendo bien los brazos Y agitando la cabeza Es el paso El paso de la fiesta Moviendo bien los hombros Y meleando la carrera Es el paso El paso de la fiesta Sacudiendo bien los brazos Y agitando la cabeza Y es así Así, así, así Y es así Así, así, así Y es así Así, así, así Así, 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 así A bailar, a bailar, a bailar Que a la que baila sola No le pueden ganar A bailar, a bailar, a bailar Que a la que baila sola No le pueden ganar Cuando el cantante Está cantando Los músicos tocando El ritmo cuartetal Ella ya está bailando sola Que le mueve su cola Que forma de bailar Ella no precisa, compañero Ella te baila sola Solita y sin parar Mire, que le mueve su cola Es la que baila sola La reina del bailar A bailar, a bailar, a bailar Que a la que baila sola No le pueden ganar A bailar, a bailar, a bailar Que a la que baila sola No le pueden ganar El pichi ha llegado Y el pichi ya está aquí Con su alegre ritmo Nos vamos a divertir El pichi ha llegado Y el pichi ya está aquí Con su alegre ritmo Nos vamos a divertir Pichi corazón Pichi corazón Hay que ir Y el gobernado Le juntan los muchachos Alguien gobernado Hay que ir Y el gobernado Le juntan los muchachos Alguien gobernado Los trajan como quieren No lo quieren salir Lo saben cuando gritan Venir a covenir Se presenta a su trabajo El trabajo a su casa Mira lo que nos pasa Por ser un gobernado Los trajan como quieren El gobernado Lo tiene mi vida El gobernado Ya no tiene ni vida El gobernado Yo olvido Me encantó Pichi Landi querido Impresionante Pichi Y está disfrutando Señores nos sacan del aire Hasta aquí La fiesta de los bailarines Con un amigo de todos Pichi Landi Trabajamos todos Bajo idea y dirección De Humberto Ortiz Chau chau Gracias Welcome 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 Aquí las melodías Del recuerdo Volverás a escuchar Welcome 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 Aquí suena la música Que siempre Que siempre perdurará Welcome 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 No cambies de canal La música del recuerdo Sonará Welcome 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 No cambies de canal Aquí la mejor música Escucharás Welcome 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 Welcome